... Juan Rafael García Rodríguez, neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, ofreció ayer una charla sobre el Alzheimer y otras demencias. Tratando de ver el problema del Alzheimer, también el diagnóstico, el tratamiento que hay y los problemas que pueden surgir en un paciente con Alzheimer o con demencia. Esta charla la organizó la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines, ALDEFA, con la colaboración de la Consejalía de Mayores del Ayuntamiento de Agüímez, dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración el pasado 21 de septiembre del Día Mundial del Alzheimer. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines gestiona el centro de estancia diurna para personas que sufren estas enfermedades. El centro forma parte de la red de entidades prestadoras de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia. Este centro está ubicado en la Playa de Arinaga y reúne las características óptimas para la atención de personas con deterioro cognitivo a través de un programa de actividades de psicoestimulación cognitiva, ejercicio físico, psicomotricidad, información y orientación familiar y además se ofrece un servicio de comedor para personas usuarias que lo necesiten. El Ayuntamiento de Agüímez aprobó en el Pleno Ordinario, celebrado el pasado lunes, una moción presentada por el Grupo Roca Guairo, en la que se solicita que modifiquen las distintas leyes que regulan la estabilidad presupuestaria de las corporaciones locales porque el mayor recorte de gastos se concentra en las entidades locales, precisamente las encargadas de gestionar los servicios sociales, la sanidad y la educación pública, entre otros servicios. Este reparto de los ajustes de gastos es absolutamente injusto al concentrar el recorte en las administraciones distintas a la central, tal y como manifestó el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Agüímez, Raúl Martel Vega. Es por todo ello que el Grupo Roca Guairo propone a este Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno Central a redistribuir el peso de los ajustes, a aplicar entre las diferentes administraciones, asignándosele a la Administración Central mayores esfuerzos. Segundo, instar al Gobierno Central y a los grupos políticos del Congreso de los Diputados a modificar la Ley Orgánica 2.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir que las corporaciones locales puedan adaptar el gasto no financiero a los ingresos reales, permitiendo que el posible superávit presupuestario pueda reinvertirse en la prestación de servicios, eliminando la regla de gasto a las corporaciones locales. Y tercero y último, instar también al Gobierno del Estado y a los grupos del Congreso de los Diputados a modificar la Ley 27.013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para considerar la liquidación consolidada del presupuesto de la Administración a la hora de valorar la situación de desequilibrio financiero. El resultado de este proceso es que hoy día las entidades locales, por un lado, apenas tienen margen de maniobra para incrementar los ingresos fiscales y, por otro lado, no tienen capacidad para incrementar el gasto público, del que depende la adecuada prestación de servicios públicos. Sin embargo, cumplen globalmente con los objetivos marcados pese a ser injustos, aunque el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las señale como grandes responsables de las desviaciones del gasto público. La moción fue aprobada con los votos favorables de todos los grupos con representación en la Corporación Municipal de Agüímez, Roca Huayro, Partido Socialista y Coalición Canaria. Excepto, Canarias decide a Agüímez que se abstuvo. La Sociedad de Comercialización del Taxi Gran Canaria, Socontaxi, ha puesto en marcha nuevos sistemas para una mejor atención a su clientela, entre los que destacan el nuevo servicio de aplicación para móvil PideTaxi. Para conocer de primera mano estas nuevas prestaciones, el alcalde Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por el concejal de tráfico Efraín González Rodríguez, se desplazó esta mañana hasta la central de Socontaxi, ubicada en el P3 Norte del Polígono Industrial de Rinaga. Esta sociedad gestiona los servicios de llamadas de los municipios de Telde, Ingenia, Agüímez, Santa Lucía, San Bartolomé, Diraján y Mogam, así como las reservas de llegadas al aeropuerto de Gran Canaria. En esta cooperativa se encuentra integrada la Asociación de Taxistas de Agüímez, Roca Huayro, que aglutina 22 de las 32 licencias concedidas en el municipio. El seguimiento de las unidades, donde estén, ya sea ocupadas o libres, el reparto de despacho de una manera efectiva y que sea justa también. Y otra cosa muy importante, que ya no somos los taxistas, para nosotros como un municipio pequeño que somos, no es el taxista el que tiene que recibir el servicio directamente, sino que ya hay una persona que se dedica a eso, que tiene su formación, que conoce idiomas, que conoce el sistema y responde adecuadamente al cliente. Con lo cual, el cliente gana en mejora del servicio y el taxista se dedica a su trabajo, que es transportar a gente y llevar a gente a los distintos puntos. La Sociedad de Comercialización del Taxi de Gran Canaria se fundó en el año 2007, creando una central de gestión donde se implantaron las últimas tecnologías con incorporación de localización por satélites y comunicaciones por GPS, para lograr más rapidez en el servicio, menor tiempo de espera de la clientela para ser atendida, además de ofrecer la opción de realizar los pagos de los servicios con tarjeta de crédito en el propio taxi, todo ello a través de un único número de teléfono para los seis municipios que se encuentran integrados en Socontaxi, Telde, Ingenia, Huimes, Santa Lucía, Tirajana, San Bartolomé, Tirajani y Mogam. La central de la Sociedad de Comercialización del Taxi de Gran Canaria está operativa las 24 horas, los 365 días del año y es atendida por 16 operadores y operadoras en los diferentes turnos.